Se solicita una aventura que no padezca de amargura que como yo tenga premura por una entrega regalada que de sabores de mañanas que de la vida cuando ama porque mi cuerpo ya reclama en unos brazos despertar se solicita una aventura con referencias de perdura no importa ni la figura con experiencia para amar para que escombre mi pasado y miren todo lo llorado hasta dejar desenvolvado mi corazón de soledad se solicita una aventura una aventura con referencias de ternura no importa la vida ni la figura con experiencia para amar para que escombre mi pasado que escombre miren todo lo llorado hasta dejar desenvolvado mi corazón de soledad de soledad en soledad una aventura una aventura una aventura de soledad ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay